www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pues justamente el día de mañana nos hemos concentrado para promocionar lo que es la salud y la vida. Es una gran caravana por la salud y el desarrollo que el Distrito de Salud y la Coordinación Zonal del Ministerio de Salud Pública han organizado conjuntamente con actividad intersectorial de otros ministerios para garantizar asimismo la promoción y la prevención de la salud. Estamos rompiendo los paradigmas de una medicina curativa por una medicina de promocionar y prevenir la salud en cada una de las comunidades, en cada una de las parroquias y los cuatro cantones a los que se debe el Distrito de Salud. ¿Cuáles son los servicios que están poniendo a disposición aquí en este momento? Bueno, nosotros estamos con Medicina Integral en las tres unidades móviles que usted las puede observar. Estamos con la unidad de Medicina Integral, estamos también con Laboratorio y Ecografía totalmente gratuito, como es una política del Ministerio de Salud Pública y abierto para toda la comunidad, para todo el pueblo de Girón que nos visite y que más bien sean partícipes de esta feria de salud. Es importante por cuanto tenemos la participación amplia de los comités locales de salud, que son uno de nuestros entes y nuestras fortalezas en cada uno de los distritos. Además de eso también tenemos los TAPS, que son los técnicos de atención primaria en salud, que son el ente vinculante con cada uno de nuestras comunidades y parroquias. Y además de eso también nos coordinamos, hacemos una actividad intersectorial con cada uno de los ministerios y vemos la participación amplia de las comunidades y parroquias y los cuatro cantones a los que se debe el Distrito de Salud. Sí, ya hemos tenido hace unos días de atrás en la parroquia San Gerardo, por justamente conmemorarse la cantonización de la parroquia y hemos estado presentes. Así mismo hemos tenido en otras ocasiones en Santa Isabel y así vamos a irlo planificando de acuerdo a las necesidades de promocionar en cada uno, como le digo, de los cantones a los que nos debemos nosotros. Estamos con tres unidades móviles, las cuales están brindando servicio a toda la comunidad, laboratorio clínico, ontología, medicina general, ecografías. También estamos hoy con un imaginólogo que está realizando ecografías. Por parte de enfermería también se está tomando signos vitales. Estamos con la campaña de vacunación también. De verdad, muy contentos por la acogida que hemos tenido el día de hoy en la feria. Esa es nuestra intención, ¿no? El poder ofrecer nuestros servicios y que la ciudadanía se acerque más a nuestro hospital, el hospital de Girón, que cuentan con todos estos servicios de igual manera. Todos los ciudadanos, no solamente de Girón, sino de todos sus alrededores. Las unidades de referencia de nosotros, San Fernando, Chumblín, San Gerardo, La Asunción y todo el cantón Girón que puedan acudir a nuestro hospital. Los servicios que el día de hoy estamos brindando, de igual manera, los van a encontrar en el hospital. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Que todos puedan acudir a su hospital, que valoremos lo que tenemos también. El gran... la visión es la misma visión del Ministerio de Salud Pública dentro de las políticas públicas que tenemos como Ministerio de Salud. Esta es la gran caravana de la salud, es vida y desarrollo. Son eventos que se programan todo el año. Todo el año se programan en los diferentes distritos que tenemos dentro de la zona. Esta vez le tocó al cantón Girón. Entonces, nos colaboran porque es un acercamiento hacia la ciudadanía, hacia todos los actores sociales de esta población, para trabajar dentro de la promoción de salud. Porque esa es nuestra misión y ese es nuestro deber con la sociedad.